¡Gracias! ¡Gracias! En un rato Dani, repasamos algunos resultados de Asensio, ¿te parece? ¡Dale! Muchos futboleros, el otro lado querrá saberlo Como un servicio más Está comentando Fernando Passini Analizando el partido El trabajo destinoso de Cassioli En el campo de juego Lo presionaron desde atrás Bien robada la pelota A punta A punta Allí la van despejando Si la tomaba su compañero Se anima Que sea adelante ¡Gol! ¡Gol! Aguantando y rematando Tardó más en mostrarse como receptor Por eso lo que intenta esta pared Cuando no sale Decide meterla de primera Y esta es la lucida Para amagar Con la actitud corporal De quien va a llevarse puesto A la pelota y patear Trató de poner la pelota profunda Y después definió Impreciso el pase En un rato Dani En un rato Dani Repasamos algunos resultados Del ascenso ¿Te parece? Dale Muchos futboleros Al otro lado Querrá saberlo Como un servicio más Está comentando Fernando Passini Analizando el partido El trabajo de Finosa De Casidoli En el campo de juego No va corriendo Falta después Tira libre Para Amarilla 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 El segundo Al arco Bueno señores Orsay Pero otra vez robando El momento clave del partido No solo sin terfone Sino que quita la pelota Bueno Se va el primer tiempo ¿Agregaron muchachos? Uno más Vivimos hasta el minuto 46 Ya estaremos en entretiempo Este partido Junto a Fernando Passini No pasando Lo mejor Se terminaron Los primeros 45 minutos Los esperan El segundo tiempo Espectacular Por TNT Sports ¡Sí! 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 Bueno Se van al segundo tiempo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!